Luna y el niño se enamoraron profundamente y cada noche, a la puesta del sol, Luna bajaba para estar consumado el niño. ¡Qué bonito! Porque no podremos amarnos para siempre. Él envejecerá y morirá. Yo soy una diosa, pero es que lo amo tanto. No lleno de bellas flores. A mí me hubiera gustado más si para la decoración hubieran utilizado hojas de parra. Bueno, ¿me vais a contar qué pasó en el juicio de París? Yo recuerdo algo. Tiene que ver la vieja primaria esta, ¿no es así? Muy bien, menos. La profecía que le había vaticinado la diosa Teni. Ningún hijo mío usurpará mi trono. Déjate ya de tanta profecía. Pronto vendrá un invitado y mira cómo está esto. Pero es que nadie va a preparar el olisco para recibir este evento. ¿Cómo que no? Bienvenidos a los dioses, en breve, podremos festejar tu hogarquete. Soy la plena que abre nuestra antena. Vás con un olvido, escúchame y canto. A la diosa más bella, la diosa de la belleza, pero me ha dicho, me ha dicho que la elegima ¿Será? ¿No se dirá que la de Sparta? Pero... ¿Qué se puede hacer? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!